Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Afra Saraolu y Metramaz Andemir, dos de los actores jóvenes más destacados de Turquía, han sido objeto de mucha atención mediática tanto por sus carreras como por su relación personal. Recientemente, se ha rumoreado que su relación ha llegado a su fin, lo que ha generado una gran cantidad de especulaciones y discusiones entre sus seguidores. Según informes, Afra habría enfurecido a Met durante una conversación acalorada, donde le habría confrontado directamente, Mademair Lacakt Benineda Noyaladn. Si ibas a romper, ¿por qué me hiciste perder el tiempo? Esta declaración habría sido hecha en un momento de frustración por parte de Afra, quien se sintió decepcionada y confundida por la forma en que se desarrollaron los eventos. La relación entre Afra y Meta ha sido seguida de cerca por los medios y el público, quienes han estado interesados en cada desarrollo debido a su química tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, como muchas relaciones jóvenes en el ojo público, también ha enfrentado sus desafíos y presiones. El comentario de Afra refleja una sensación de tiempo perdido y expectativas no cumplidas, una situación que muchas personas pueden reconocer en sus propias experiencias personales. La ruptura, si es cierta, podría estar relacionada con diferencias personales o profesionales que se volvieron insuperables con el tiempo. A pesar de los rumores, ninguno de los dos actores ha hecho declaraciones oficiales confirmando la separación, lo que deja espacio para la especulación sobre la verdadera naturaleza de su situación actual. Sus seguidores, sin embargo, han expresado su apoyo a ambos, esperando que cada uno encuentre felicidad y éxito, ya sea juntos o por separado. Este tipo de situaciones nos recuerdan la presión que enfrentan las celebridades jóvenes para mantener relaciones bajo el escrutinio público, donde cada acción y palabra puede ser analizada y malinterpretada. Mientras tanto, Afra y Met continúan enfocándose en sus carreras, con proyectos que siguen captando la atención de sus admiradores. En conclusión, la situación entre Afra Saraolu y Met Ramazandemir ha capturado el interés de muchos, especialmente con la pregunta de Afra sobre el tiempo que pasaron juntos. Mientras esperan confirmación oficial sobre su estado, sus fans continúan apoyándolos en sus respectivos caminos, respetando su privacidad y deseándoles lo mejor para el futuro. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.